¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo, pues, nuevo video, y esta vez nos toca hablar sobre el deck de Commander de Silverquill u Orzop, para los más antiguos. Que bueno, si tú compraste este preconstruido, te felicito, eres muy inteligente, es un deck muy complejo de utilizar, de hecho, a mi juicio es de los más difíciles que he visto, ya que no se enfoca en algo directamente, sino que se enfoca en que todos hagan algo, es una mecánica de juego llamada Grubhawk, y pues, vaya, yo no soy fan de esta mecánica. El comandante es Brenna de Demagog, el cual es un ave, uno a tres por tres manadas, vuela, y cuando un jugador ataca a uno de sus oponentes, si ese oponente tenía más vida, tiene más vida que otro de sus oponentes, el jugador atacante jala una, y pone dos contadores, más uno, más uno, en un monito tuyo. Es muy político, y de hecho, en eso se basa el deck. Como has visto los videos pasados, y si no los has visto, te recomiendo que los veas, en esta pequeña sección, pues, vemos qué es lo que quitamos del deck, y qué es lo que le ponemos, obviamente con un tope de dos dólares cada carta, con la finalidad de que el deck sea más efectivo, y tenga un mejor enfoque. Habiendo dicho esto, pues, comencemos. ¿Qué quitamos? Creo que nada la Teisa, ¿sí? La Teisa es una leyenda, que sí, es mi carta favorita, y tengo más de doscientas aquí en una carpeta a mi lado, sin embargo, en este deck no sirve. No, pega y defiende muy mal para lo que cuesta, vigila y proteccione demonitos. Realmente no la necesitas, de hecho, los comanders con ella de comandante, son terribles. La gente la juega porque le gusta, y eso está cool y todo, pero si lo que buscas es ganar, que técnicamente es lo que todos buscamos, pues, hay que sacarla. Bueno, la quitamos, ¿qué ponemos? ¿Qué tal un 3-3-3-3-4-4-6 manás? Tiene extorsión, la cual es una mecánica bastante buena en multiplayer, porque va a estar quitando 3 vidas, y ganando 3 vidas, ¿sí? A tus oponentes. Y cuando este monito ataca, puedes devolver un artefacto, monito, o encantamiento de tu cementerio a la mano, o sea, recursión. Y este deck, pues, eso es lo que busca, tener una recursión constante. El troll te ayuda. En el caso de Warden Aircon, pues, vuela, y escorre a un oponente secretamente. Es muy complejo. Es, digamos, así que como que quieres jugar algo para sentirte cool. Mejor lo quitamos. ¿Y qué ponemos? Un Sun Titan, que no viene en el deck, sorpresivamente. Sun Titan, este, cuesta menos de 2 dólares. Cada carta que mencioné, cuesta menos de 2 dólares, o 2 exactos. Y el Titan del Sol, vaya, vigilancia, es un gigante, 6-6 por 6 manás. Cuando llegue al campo o ataca, puedes devolver, puedes devolver un permanente que cueste 3 o menos de tu cementerio al campo. ¡Wow! O sea, puedes devolver incluso lands que estén en tu cementerio. Y, pues, es vital que estén en tu deck. Extraño que no haya estado en el preconstruido. Pero bueno, ponlo. ¿Qué más quitamos? Pues el Hunter Lamasu, vuela, 5-5 por 4 manás. Eso es bueno. Pero cuando llega al campo, le pones un token 4-4 a un oponente. Si bien es político, pues, es muy poco. No es algo que tú digas, ¡Wow! Quitémoslo. Pongamos al alce. ¿Sí? Wurnish at Heart. 3 manás, 2-2, para gastar manás y lo sacrificas, buscas 2 lands básicas. ¿Sí? Y las pones en el campo tapeadas. La clave de los decks or soft es que necesitan mucho maná. ¿Sí? Y de los colores más específicos posibles. Así que, necesitas asfixiar tu maná. Y este deck tiene un problema muy fuerte con el maná. El alce te deja hacer eso. Se combina muy bien con el titán. Y con mucha recursión que tiene el deck. ¿Stockle learning? Pues es un gato que también escoge secretamente un oponente. No. No es bueno. Quitémoslo y pongamos un mortify. Un removal. ¿Sí? Uno que sí nos deja hacer lo que busquemos. No solamente tumba monito, sino también encantamientos. Combat Calligrapher es un ave clérigo. Vuelas, los inklings no te pueden atacar. Y pone inklings del lado del oponente. ¡Eh! Es muy malo. Es muy malo. La clave de que juguemos algo de group call es que controlemos la mesa. No que demos cosas. Porque si les damos cosas, pues les estamos ayudando a que alguien más gane. No que nosotros ganemos. Quitémoslo. Pongamos un halcón cartógrafo. El halcón 2-1 vuela. Cuando hace daño de combate un jugador que tiene más plans que tú, lo devuelves a la mano y buscas una plane si la pones en el campo tapeada. Te rampean. Tiene evasión. Y nunca es malo. Así que es mucho mejor que el ave de arriba. El Ixt es que el guard, pues, es un 2-3 por 5, manás. Eso es malo. Y aunque fortalece y tiene una habilidad que ayuda a los contadores más uno, más uno. Es muy lento. Es muy lento. Lo quitamos y ponemos un Sol en el simulacrón. Gracias a que salió en M21, ha estado en unos 52 dólares. Y este es un staple de EDH. Te busca una LAN cuando llega al campo y cuando fallece, calas una. ¿Sí? Entonces, hay que ponerlo en el deck. Secret, Rendibus, pues, no. No, tú calas y el oponente objetivo también, pero no, o sea, no le des ventaja a los oponentes. Mejor quitamos eso y pongamos un amuleto del viajero. Lo sacrificas, pues, tu maná. Para eso no lo sacrificas y buscas una LAN básica y la pones en tu mano. Tú dices, pues, es que es muy poquito. Se está aligerando el deck y además, pues, funciona muy bien con el Titán del Sol. Y vuelvo a decirlo, el Titán del Sol es muy importante en los decks of Sol. O incluso en cualquier deck monoblanco. Ya que ayuda mucho en algo que el color se detiene. También vamos a quitar el Bow of Duty. Ya que da más 2, más 2 y vigilancia a un monito. Y ese monito no te puede atacar a ti o a un caminante. O sea, se lo puedes anexar a una criatura del oponente. No ayudemos tanto a los oponentes. Mejor, un Rule of Law. La clave de este deck es que todos vayan a tu velocidad. Rule of Law hace que cada jugador solamente pueda castear un hechizo cada turno. Así que, olvídate de estar siendo agresivo para ser un poco más lento. Pero tus oponentes también. Y como tú eres el deck que tiene más removal masivo. Va a estar la partida en calma. Eso es lo que le ayuda a este deck. Cita del Seash, pues, aunque tiene cierta flexibilidad. Es muy lento. Lo quitamos y ponemos un Oblivion. Un removal en forma de encantamiento. Y exilias cualquier permanente que no salan. Puedes poner una Vanishing Light si lo deseas. Realmente las diferencias con el Oblivion son muy pocas. Más que el Oblivion tiene un loop infinito si hay otro Oblivion y es lo único que hay en el campo. Pero bueno. Ahí lo dejamos. Martial Impetus, pues, solamente es para encantar monitos del oponente. Porque los hace Go. Que no te puede atacar. Pero le ataca cada turno. Y, pues, da un beneficio a las criaturas del oponente. No. Vamos a quitar eso y ponemos Dispar. Exil es un permanente que cueste 4 o más. En Commander hay muchos. Dispar los quita de encima. Outro de Shadows. Lo quitamos del deck. Es una sombra Warlock. Van en el deck de Gonti. Pero más que nada, nada más ahí. Y aquí no le podemos sacar tanto provecho. Ponemos Raid the Bones. Que cuesta 3 manás. Adivinamos 2. Luego jalamos 2 y perdemos 2 vidas. Es mucha ventaja lo que hace Raid the Bones. Parece una carta mala. Pero vaya que se desatasca el juego. Esas 2 vidas no importan. Y el que puedas adivinar 2 antes de que jales es muy flexible. En el caso de Incarnation Technique. Se puede copiar. Milea 5. Pones un monito de tu cementerio de campo. Eh. Nada. Pongamos mejor un Burial Raids. El cual tiene Flashback. Y hace casi lo mismo. Con excepción de que no te milea. Es mucho mejor opción. Stinging Study. Hace que cales 4 si tu comandante se la abre. El sistema que uses este instantáneo. Es que uses comandantes que cuesten mucho. Como el Lourdes Dragon que cuesta 9. ¿Sí? O el Espíritu que cuesta 12. Para que cales mucho. Aquí no. Lo quitamos. Y ponemos un Expedition Map. Que ya bajó gracias a Double Masters. O sea, hay que aprovechar. El cual pagas 2 y lo sacrificas. Buscas una LAN. Y la pones en tu mano. Muy bien. La maldición. ¿Sí? Pues pones zombies. Cuando atacan al jugador encantado. Eh. No. No es así. Necesitas un deck específico de maldiciones. Para que funcione. Aquí no. Lo quitamos. Y ponemos un Amuleto Orsop. El cual. Pues. Te devuelve un monito a tu mano. Con todas las armas que tengan. O destruyes un mono. Y pierdes vidas. Igual a lo que defiende. O devuelves un monito de coste 1. O menos de tu cementerio al campo. Es muy flexible. Y. Es un removal. O te salva tu mono. Mételo al deck. Para City Impetus. Pues. Me encantar. Creatores de los oponentes. No es bueno. Así que quitémoslo. Y ponemos un Depth to the Deathless. Pide mucho maná. Es muy intenso. En la cantidad que pide. Pero vaya que puede acabar el juego. Cada oponente pierde 2 veces. 3x vidas. Y tu ganas. Vidas. Igual a la vida que se perdió. De esta forma. Con esto acabas el juego. Es tu bola de fuego. No abuses tanto de este efecto. Hay algo que es el Exanguinate. Cuesta más de 2 dólares. Así que no lo metí aquí. Pero no abuses de estos efectos. Porque. Solamente necesitas uno. Infernal Offering. Lo quitamos. Porque pues vaya. Eh. Es algo político. Y no. No funciona tan bien. Lo quitamos. Y ponemos una. Crypt Incursion. La cual. Exilia a todos los monitos. De un cementerio. De un jugador. Y ganas 3 vidas. Por cada uno. Wow. Esto se lo picas. Al que juega Elfos. Al que juega Goblins. Al que juega Vampiros. Le exilias. Todo el cementerio. A velocidad instantánea. Y ganas una tonelada de vidas. Muy infravalorada. Esta común. El Ángel. Magistro of War. Pues. Ok. Tiene una habilidad interesante. Es política. Pero pues. La clave. De. Este tipo de decks. Es que aguantemos. No que. Los oponentes. Decidan por nosotros. Quitemos esto. Y pongamos mejor. Alpirexian Reverb. Que es un limpiamesas. Destruyes todos los monos. Por ser imanas. Y luego pones. Un artefacto. XX. Horror. El cual. Pues. Tiene su fuerza y resistencia. De acuerdo a la cantidad de monitos destruidos. Es un limpiamesas. Que te deja el mono. Más pesado en la mesa. Ponlo. En el caso de los artefactos. Le vamos a quitar. Primero que nada. El pendiente. Para que se lo quiera dar al oponente. O sea. No. Y ponemos un route. El cual. Pues. Destruyes todos los monos. No se pueden regenerar. Y puedes pagar dos más. Y si lo haces. Lo puedes castear como instantáneo. Esto es demasiado bueno. Este limpiamesas de cinco manas. En el caso de Blood. Blood. Tears. Tear. Tear. Pues. Eh. Más dos. Más cero. Y el gold. Y luego se anexa. No. 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 Pongamos un Definite Silence. El cual. Cada jugador. Solamente puede castear. Un hechizo que no sea mono. Cada turno. Esto detiene muchos decks. A los decks combo. Los detiene. Porque ya no pueden castear más cosas. Los que se quieren estar rompeando mucho. No. No pueden con este encantamiento. A ti casi no te molesta. Porque tú vas a estar jugando una cosa por turno. Por eso también funciona en este deck. El Rule of Law. Es la ventaja. En el caso del cover de Duel. Funciona mejor en el deck Lord Hall. Ya lo mencioné en el video de ahí. La quitamos. Y ponemos un Talisman. El cual. Pues. Te da un mana en color. O para una vida. Te da un mana blanco. O uno negro. Excelente. Victory Chimes. Pues. Te da mana en color. Si. Se endereza en cada mantenimiento. Eso es llamativo. Es interesante. Pero pues. No necesitamos mana en color. Mejor pongamos una Commander of the Spirit. La cual te da un mana de cualquier color. Y la sacrificas. Te deja jalar una. O sea. Se hace. Nunca. Es carta muerta. En el caso de la Lance. Increíble que este deck. Casi la mitad del deck son lands. Hay que bajarle a 38. Y de hecho yo sugiero 37. 36 en cada deck de Commander. 40 es excesivo. Quitamos al Templo del Dios Falso. Bastante lento. Bastante malo para el 2021. Y ponemos una Cluston. ¿Sí? Orso Cluston. La cual te da un mana. Del color que tú decidas. ¿Sí? Blanco o negro. Y pagando esos manas. Y tapándoles. Acercándolas. Jalasuna. Eso es bueno. En vez de Rogue Passage. Vamos a poner. Al Charcoal Diamond. O al Marble. Depende de. De que color busques. Más en tu deck. Pero el Rogue Passage. En este deck. Pues. ¿En qué ayuda? En nada. Mi Kokoro. Send of the Sea. Pues ayuda a todos. Ok. Ok. Pero realmente. Pues. Hay mejores opciones. Quitémoslo. Y pongamos una Gildgate. Que no está en el deck. Hay que fixear el mana. Este deck. Te pide mucho. Dejemos la Gildgate. Study Hall. Si fixear. Pero te pide el mana. Quitémosla. Y pongamos una Square Barrens. La cual llega a tapear así. Pero también te da una vida. Y te da el mana que necesites. Así que. Es una ventaja. Opal Palace. Muy similar al Study Hall. Lo quitamos. Y le ponemos una Ash Barrens. La cual tiene un ciclo. De LAN básica. Y nunca es carta muerta. ¿Qué más? Pues le quitamos. El Myriad Landscape. Ya sabes por qué. Es muy lenta. En los decks. Ya. No podemos abusar tanto de ella. Así que la quitamos. Y ponemos una Evolving Wilds. ¿Ok? Es más efectivo. Más sencillo. Y no tan lento. Tiene la ventaja. Del Myriad Landscape. Sobre esa LAN. Porque es inmediata. Y el Landscape. Llega tapeada. Yo por eso no juego la Landscape. El Exotic Orchard. Pues. Todos los decks. De Commander. Tiene esta LAN. Vaya. Es increíble. Este. No es mala. Pero no la necesitamos. La quitamos. Y ponemos. Una Champagne Bend. Una Land de Battle for Sendikar. La cual llega tapeada. Pero te da el mana que necesites. Y se puede convertir en un mono. Dos. Tres. Que tiene el vínculo vital. Eso. Nunca es malo. Y ya acabando. Pues. El bono. Tenemos la. Obediencia ciega. Un encantamiento. Que alienta el juego. A los oponentes. Este es muy bueno. Vale como siete dólares. Aproximadamente. Pero la actuación. Es lo que ayuda mucho. Ya que vas a estar quitando. De tres vidas. A los oponentes. Una vida cada uno. Y tú vas a estar ganando. La misma cantidad de vida. Es muy bueno. Este encantamiento. Así que. Ponlo si puedes. Es un Motive in type. No debo explicarla. Pues. Genera mucha ventaja. Es el Ristic Studio Blanco. Y pues. Es muy bueno. En Commander Multiplayer. Me dice que es el Election. Por su cuenta. Pues. Limpia la mesa. De lo que tú desees. De lo que tú. Desees. Y me desites. Vale como. Dos dólares. Con cincuenta centavos. Pero. No cumple el requisito. De dos dólares. O menos. Pero bueno. No es tan costosa. El Smotive in type. Sí. Kambal. Igual. No está tan costoso. Es una leyenda. Que. Pues. Pide impuestos. Y. Es muy interesante. Vas drenando lo suficiente. Dex azules. Va a tener mucho con él. La intervención de Elliot. Pues. Te deja elegir. Destruir artefactos. O encantamientos. O ganar dos veces la vida. A velocidad instantánea. Es bastante útil. Demonic Tutor. Pues. Es un deck negro. Que necesita tutores. Y aquí lo tiene. Fumigate. Que es un buen limpiamesa de aquí. Ya que limpias la mesa. Y ganas una vida. Por cada monito que se fue. Obviamente. Hay más económicos. Pero esa vida. Es muy importante. Y por último. Exanguine. Pues. Es un. Solcebi bastante eficiente. Ganas muchísimas vidas. Y quitas. Pues. Una cantidad de vidas brutal. Pagando X. Así que. Bueno. Mucho poder para una en común. En fin. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos. En el siguiente.